Hola amigos, ¿qué tal estáis? Un vídeo muy interesante hoy Los animales tienen ética, tienen razón Pueden pensar como los humanos Porque los comparamos constantemente Pero antes de empezar con el vídeo Que esperaros hasta el final PiensoSobAzul, uno de los mejores piensos del mundo Os dejo por aquí la publicidad de la web PiensoSobAzul.com Y ya sabéis que comprando online Lo traen a casa, tenéis el 10% de descuento Poniendo el código BORJA10 Empezamos con el vídeo ¡Tarde que allá! Y el ignorante y su osadía por querer serlo Sí, tan simple como entenderlo Que entiendan sin que se ofendan Y quien se ofenda se describe Desde bien pequeño he amado a estos animales Desde un perro pasando por un gusaro de seda Como muchos niños Y ya con 6 años Sabía lo que era un Oryx Un Okapi, un Kiwi Un Diablo de Tasmania Un cocodrilo marino Un jibón Tan simple como que veía los documentales Me encantaban los animales Y toda la fauna También su flora Nunca comparé a los animales Con los seres humanos Ya que esto no me serviría más que para Ver animales bonitos Y no entender por qué hacían lo que hacían En muchos casos Situaciones muy desagradables Depredadores Y presas Y ahora hablamos de los seres humanos Muchas especies necesitan ayuda Como rinoceronte blanco Entre otros Y sí, necesitan ayuda Hay gente que lucha Para que los cazadores furtivos No Maten a los animales Para vender Sus cuernos Sus Cabezas Sus colmillos Sus aletas Sus manos Su bilis Sus uñas Su carne Y por sus pieles El ser humano es terrible Muchos Son terribles Desde el punto de vista Émpata Sin embargo Al igual que me he esforzado En entender a los animales Y sus mentes Me esforcé por entender El ser humano Y por qué hacía lo que hacía Y sí, al final Somos parecidos en una cosa Matamos Y huimos Por supervivencia Sin embargo La gran diferencia Es que nosotros tenemos Moral Razocinio Religión Ética Sentimientos Sentimientos Que son Que son los sentimientos Los sentimientos No son solo de amor También los hay de venganza Y de odio Hay malos y buenos Somos humanos La especie Más inteligente Y tenemos que dar gracias Porque al final Creamos al mundo El mundo en que vivimos Para bien O para mal Y hablando Del mal El mal existe Está dentro de nosotros Desde hace miles de años Está justificado Evidentemente no A no ser que tengas Que defenderte A vida o muerte Hay mucha muerte Tortura Aberraciones Contra humanos Sí, todos los días Por el territorio Y por el poder Al igual que los animales La diferencia es que nosotros No somos animales Y suelo identificar Suelo identificar A las personas En dos grupos Los que tienen Empatía orgánica Y los que no Y hablando de animales Para hacer la comparativa Está justificado Que un león mate Y se coma Un cachorrito De cebra Está justificado Y que quince hienas Se coman vivo A un ñu Por supuesto Que está justificado Porque son animales Para nosotros Para los empatas Es horroroso Que muerte más terrible No me gustaría Sin embargo Yo puedo hacerme Una escena De lo que quiera Ya que soy humano Un animal No puede pensar En abstracto Y eso le hace fuerte Mucho más fuerte Es su ventaja Uno de los grandes Absurdos pensamientos Es decir Que los animales Piensan como las personas Que hipocresía A usted no le gustan los animales A usted lo que le gustaría Es que le tratasen Como usted querría No entiendo Esa comparación absurda Antropomórfica Y barata Decir que los animales Son mejores que las personas Tendríamos que decir Que los animales Son mejores Que los psicópatas Yo no he visto Que a un chimpancé Le dieran El premio Nobel De la paz No sabe No sabe Ni que existe Por cierto Los chimpancés Son muy malos En sentido Antropomórfico De la palabra No me confundan Se comen vivo Y delante De sus madres A los cachorros De los monos Capuchinos No son zombies No Son chimpancés Está justificado Por supuesto Es un animal Y solo está comiendo Como le dice Su instinto No tiene ética Ni tiene moral Ni tiene religión Todo esto Es para que Algunos cerebros humanos Dejen de decir Que los animales Son mejores o peores Y que los humanos Son todos unos psicópatas Y amemos a las cosas Por su nombre Y aprendamos A diferenciar A los tipos de humanos Yo Me declaro Empático Y hay muchos Como yo Sí, por supuesto En los estudios Está comprobado Que Hay muchos Más empatas Que humanos Psicópatas Y sí Hay humanos malos Muy malos Muchos A veces encubiertos Con máscaras De camuflaje En mi caso Quiero Que a las personas Normales Entiendan Que hay dos tipos De personas Al igual que los animales Las presas Y los depredadores En este caso El depredador Es el psicópata A muchas personas Sobre empáticas También les juega Una mala pasada Sus pensamientos Y no pueden entender Que la madre naturaleza Sea tan cruel En muchos aspectos Y está bien Ser muy empático Sin embargo Hay que aprender A pensar Y ver la realidad Para ir terminando Para ir terminando Hay que respetar Los animales Tal y como son Todos sirven Para sus ecosistemas Hay que entender A los animales Más allá De los perros Y gatos Caballos Que solemos Tener en nuestra vida Y si tenemos Un animal A nuestro cargo Aprendamos su mente Su lenguaje Tengo un animal Y siempre tengo Una excusa Para no aprender Si quieres a tu perro Aprende lo que piensa Y si quieres a tu gato Aprende su mente Y si quieres a tu caballo Entiende Lo que te quiere decir Desde su código Equino La vida no va De quien es mejor Ni quien es peor En el mundo animal Porque si no Será mejor un herbívoro Que un depredador Sin embargo En el mundo humano Ahí os dejo la pregunta En vez de juzgar Todo el tiempo Pierdo usted El tiempo Que no será perdido En aprender Un poco De psicología natural De psicología animal Y así Se dará cuenta Que los animales Son mejores Que las personas Porque no pueden razonar Tampoco Volveríamos a empezar Y bueno amigos ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Después de esta reflexión Tan profunda Los animales Tienen ética Pueden razonar Los comparamos Con los humanos Y este es el dichoso problema Este es el dilema Contradición cognitiva Os pongo un ejemplo Cuando vemos que muchos machos Matan a los cachorros Leones Osos Incluso Delfines Matan a descendientes De otra camada Para que la hembra Entre en celo Y puedan engendrar A su prone Al final Compiten por sus genes En las épocas de celo Por ejemplo Los elefantes Compiten hasta la muerte Para que puedan engendrar A la hembra Que está en celo Y la hembra Elige al más fuerte Es la natura viva Sin embargo Los humanos Podemos elegir Podemos elegir Ser buenos O podemos elegir Ser malos Ahí lo dejo Ahí lo dejo Entorno genética Por genitores Esa es la cuestión El problema de comparar A los animales Y los humanos Es que nos saltamos Su verdadera naturaleza Y al atribuir Cualidades humanas También nos tomaremos Personal sus acciones Que no paro de repetirlo Sobre todo Las acciones Que no nos gustan Evidentemente Juzgaremos al animal Y cuantas veces He escuchado Este perro no vale Este caballo Se volvió loco Y un grandísimo Etcétera Y entonces Cuando decidimos Y es entonces Cuando decidimos Muchas ocasiones Quitarnos la vida Quitarnos al animal Del medio Y ese es mi dolor Por no entender Su mente real Primero es mi hijo Luego es un cacho De carne con ojos ¿En qué quedamos? ¿Es un humano O es un animal? Cuando hace algo Que no queremos Nos aprovechamos Que realmente es un animal Para poder Quitarle la vida O abandonarlo Ahí dejo la pregunta Y si quieres a tu perro Aprende lo que piensa Aprende su mente La de cualquier animal Cuando quieras tener uno Nos vemos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!